Vale, si yo le debilito ahora... Hostia, viene por mi, eh Esquivamos Esquivamos otra vez, perfecto Tengo galleta, eh, vale Me piro Y... ¡Uh, uh, uh! ¡Prenta! ¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a una partida con Sioncillo contra Rumble a una de promo Para Master Vamos a ver qué tal se nos da Con este invade por aquí Ojo, eh ¿Se puede liar o no? Ahora os comento el matchup Pero es que vamos a invadir en nada En cuanto venga la Miss Fortune Que va un poco rezagada Debería lidar 3, eso es 3 primero Vale, ¡ojo! ¡Triested Fate! ¡Ojo, un flash! Un flash, tú Hostia, se ha ralentizado, eh Vale Va a gastar flash el Twisted Fate Va a tener que gastar el flash Sí, se ha ido para allá ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena, qué 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 buena del 3, tú Ha identificado rápido que el tío ha gastado flash para el otro lado Hostia, si le ha hecho un predict que flipas, eh De hecho, no le ha hecho falta ni gastar el flash ni nada Hostia, ya Además, otro ha gastado flash No sé quién ha sido Hostia, vale Ok, vamos para allá Que otro ha gastado el flash Uno que estaba en el arbustio ¡Va ahí invade tú! ¡Qué buena ha sido! ¡Mama! Dos flashes y un kill Y un ganchito predict ahí de puta madre ¡Qué bueno, tío, lo del 3! En fin Voy contra Rumble Rumble in the top lane Con Sioncillo Es un matchup que... Másicamente es de Snowball, ¿vale? Consiste en... Consiste en lanzar aros No, a ver Consiste... Espérate un momento Igual me está esperando ahí porque lo he visto Ah, no, ok Es que, claro, estaba por ahí Yo creo que ha puesto Ward Ha puesto Ward ahí, probablemente Sí, probablemente haya puesto Ward Maybe, maybe ha puesto Ward ahí Maybe, maybe Bueno, consiste en que si el tío Saca mucho daño al principio O sea, si el pavo por lo que sea Pilla un kilo tal Ya es insoportable para Sion de aguantar Pero si no Sion le aguanta bien el daño Y el daño que hace Sion de base Es mayor que... El que hace Rumble Joder, pues si te comes la hostia máxima potencia Pues tú me dirás, crack Uy, ese autoataque Se me ha quedado colgado uno Bueno Entonces, ¿qué se hace contra Rumble? Lo que se hace es Pegarle todo lo que se pueda Al principio Porque al principio No tiene mucho daño Porque luego ya En cuanto empieza a tener ítems Pues se hace muy insoportable También hay que decir Que hay que respetarle Cuando el pavo está con el lanzallamas y tal Pero La idea es pegarle lo máximo posible En early Aparte Rumble es un champion De los pocos que hay Que no tiene ni saltos Ni tampoco tiene CC ¿Vale? O sea, tiene CC Pero no de stun No te puede cortar la cua Lo que voy es que cuando le das Con la Q Se las come todas Todas las Q se las come Y si le das con la E Se come la Q A máxima potencia siempre Porque no puede saltar Lo único que puede hacer Es correr un poco más rápido Pero eso no le va a salvar Si está ralentizado Entonces no deja de ser un matchup Que en teoría es favorable La reparación Pero ojito cuidado Como se ponga por delante Con el mínimo Y ¡Poma! El mínimo El mínimo La mínima ventaja Que le pille Rumble Ya puede ser definitoria Así que es verdad Que cuando tiene el escudo Pues mitiga Parte del daño de Sion Pero no lo tiene Y ¡Poma! No le he dado 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 Me cago en todo Tío Pensaba que le daba Buah, qué putada Pues ahí era free Voy a pegar la torre encima Bueno De momento ni tan mal A ver Jarvan va a venir al cangrejo de top Si va a venir al cangrejo de top Me interesa debilitar a Rumble Para cuando venga Jarvan También hay que decir Que me puede venir el jungler enemigo Pero bueno Estoy muy cerca de mi torre Y tengo flash Vale Si yo le debilito ahora Hostia, viene por mí Esquivamos Esquivamos otra vez Perfecto Tengo galleta, eh Vale Me piro Y ¡Oh! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! Míralos Justo ahí se están peleando En los junglas Pero bueno Vale Yo no puedo ir Chavales Galletita Chavales Galletita Yo te amo Totalmente Ojo Voy a tirartele por, eh Sí, sí, sí Lo tiro, lo tiro Le cortamos Le cortamos Le cortamos Le cortamos Ven, 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 ven Ven, ven Viene directo hacia mí O sea, no tiene flash Que lo gastó antes Toma Y al puto suelo, crack Vale, maravilloso Inmejorable Magnífico Nah De locos, gente De hecho me voy a llevar Yo esto Antes de que pueda Llevárselo Kindred Nah, bastante bien Mira, de hecho me está Marcando Kindred Así que lo mismo Viene para aquí Ay, Dios Qué cagada Me viene todo, Dios Bueno, esto me lo llevo, eh Vale El cangrejo es mío Pero ahora igual me muero No tengo flash Tampoco lo tiene Nah, ahí viene Kindred Claro Se veía venir Bueno, me voy a morir Pero da igual Si matamos a uno Vale, y al otro Te pego Nah, está muerta Está muerta Pum, pum Pum Al suelo Venga Dos por uno Está bien Y esto igual Hostia Uf, qué close Le pilla Ay, gasto el flash mal Pero bueno Creo que lo mate igualmente Aunque haya más gastado el flash ahí Vale, perfecto Nah, uno por tres Está muy bien, eh Y además con cangrejo Nah, está muy, muy, muy Muy, muy bien Le he dado la carga La marca a Kindred Pero me da un poco igual Wow Dos, uno, cuatro Minuto, cinco Vaya No os quejaréis de acción, eh Esta partida Uf Se ha liado Se ha liado Se ha liado bastante Pero ha salido todo A pedir de mil jaos A ver, ahí con el ramble El tío Ha calculado el daño Y digo, va Ha dicho el pavo Vale, me lo cargo aquí al Sion Sí o sí Me he comido la galleta Y entonces Su cálculo de daño No ha sido efectivo Porque con la galleta Pues he logrado sobrevivir He gastado flash Porque digo El pavo ya me va a gastar flash Para meterme en la auto attack Y morir Y luego morirse él Porque ya no tiene vuelta atrás He gastado el flash ¡Él ha gastado el flash! Después que yo Y no ha llegado a pegarme Ese auto ataque que quería pegarme Y se ha muerto Y ha quedado ridículo Para él Todo por la galleta Gente, la puta galleta Lo digo y lo repito No, no le doy Lo digo y lo repito Chicos La galleta Hay que apurarla Al máximo Hay que apurar Sobre todo si llevas La runa esta Le tiro la ulti Le voy a pegar una Hostias que flipas Aunque le he fallado Pero bueno Le saco dos levels Así que Como mínimo El 60% de la vida Se la quito Y aparte no tiene pociones Ni tiene escudo de Dora Ni nada Este tío me lo voy a fundir ¡Poma! Este tío está muy jodido Aparte tengo muchos minions No me puede pegar Si me pega Le van a atacar todos los minions Vale, ha gastado el escudo Acaba de gastar el escudo Está muerto Es que Vale, ok Ha hecho todo lo que tenía que hacer Mal O sea Todo mal Ha gastado el escudo Se ha puesto a pegarme Entonces ha pillado el agro De mis minions Y una vez hecho eso Sin vida Pues Ya ves tú Que dificultad matarle Bastante bien jugado Por mi parte Y bastante vale por la suya ¿No? Pero vamos Es eso Ahí lo habéis visto Si le sacas dos levels Es un champion Y como repito No puede esquivar tu Q Entonces Te matas Y se va Nah, increíble Nah, 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 nah Estamos jugando de locos, eh En general Pues eso Como ya había diciendo Este matchup Este snowball Si por lo que fuese Yo me muero Ahí cuando Si yo no llego A utilizar bien la galleta Está muerto, no Sí Si no llego yo A utilizar bien La ¡Ala! Se flipó Se flipó El 3 No le ha salido Ay, se va a morir Venga Toma el por culo Pero vete, eh ¿Pero qué hace la Miss Fortune? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Bueno, pues pensaba que iba a ser easy game Pero No No lo va a ser Madre mía, tío En fin Que Voy muy bien contra Rumble Vamos a pensar en cosas chingonas Pensemos en Rumble Vale, yo ahora quiero hacerme el heraldo con Jarman Me gustaría bastante Me gustaría bastante Pero a la vez también me gustaría meterle tremenda Q a este pavo Que se la va a llevar caliente Pues mirad lo que le pego ya, eh Y sin ítems de daño De hecho me tendría que haber hecho ítems de daño, eh Me arrepiento Tendría que haber empezado con la build del Estera Con el pico y estas mierdas, eh Cuando vas por delante te renta más eso que hacerte la capa de fuego Venga, va y Jarman Nos hacemos el heraldo, tío Si vienen los reventamos Bueno, espérate Que el eco No tiene la prioridad de medio Buah, aquí se puede liar en verdad, eh Estoy haciendo un poquito El trollerinski Y no sé dónde está Rumble Twisted Fate Vale, vejo Ya estamos aquí los tres Nah, no vienen No vienen, no vienen Voy a cubrir por si acaso Por si acaso por aquí viene Gindred Pero todo bien Vale, no, ni lo han intentado Ni lo han intentado El Rumble, de hecho, creo que ha sido para base Perfecto Pues el helado de gratis Lo puedo usar tanto en top como en medio Mira, justo ha dicho eso Justo, justo ha dicho eso Sí, el top o en medio es la clave Yo diría que mejor en medio, eh La torre de medio es más valiosa Lo van a divear antes Lo están diveando al Twisted Fate, eh Lo están diveando que flipas Quiero que... Madre mía, tú Lo que acabo de ver en el minimapa Tremenda diveada que le han metido Bueno, con la ulti de eco Que el hijoputa resetea el agro de la torre Buah, es que es... Nah, no puedo hacer nada el Twisted Fate, tío Que tienen champions muy inmóviles, eh Rumble, Twisted Fate Jean, Morgana Todos inmóviles, tío Menos Gindred La verdad que es una muy buena partida Para jugar con Sion Contra champions inmóviles Es donde más brilla Sion Porque no te pueden estar ¡POMBA! No te pueden estar... Eh... Saltando las Qs Ni esquivando las ultis Y estas mierdas, ¿no? Es mucho más agradable jugar con Sion Contra champions que no tienen movilidad ¿La pillas? No la pillo, eh Morte F Se muere Hostia, es el 3 Joder, con la marcada que se marcó, eh Con la marcada que... Oye, tú, ¿qué haces? Te reviento Ah, vale, que está Morgana Tú, pero, pero, pero Espérate, Jarvan 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 Jarvan, alguien El Elkorn no tiene maná Me voy a morir ¡Aaah! No sé, Jarvan What the fuck, tío Hago el engage over Rumble Y tú te pones a hacer todos los picuchillos Que te los has empezado a hacer Después de que yo Me haga el engage No sé O al menos Esa es la sensación que me ha dado Que a ver, que sí Que he engageado Y no me esperaba Morgana Y es my bad Pero llega a estar ahí el Jarvan Y vale, yo igual me muero Pero ahí matamos a todos No me jodas Así que es verdad que, bueno Easy kill para mis fortune Nah, esto debería ser Nah, aquí, aquí les revientan Uh, qué buen gancho Venga, va Venga, va Si el C3 tira buenos ganchos Pero se flipa mucho, eh Yo creo que es muy risky Lo que hace O sea, no es que tira Tira buenos ganchos Pero también tira ganchos de mierda, ¿no? Como que hace Joder, ahora se muere uno contra uno El Jarvan Venga, grande Jarvan, eh Los picuchillos son por un war Que... A ver, que se me acumulan los temas Que el C3 no lo hace mal, ¿vale? Pero a veces se estampa Simplemente hace jugadas arriesgadas Y... Y a algunas le salen bien Y a otras le salen mal Kindred ahora tiene que suicidarse Supongo que se va a suicidar Yo no voy a ir a por ella, eh No voy a perder el tiempo Ah, no se quiere suicidar Quiere huir Lo quiere intentar Ah, pues mira Otro ganchardo Vale, buen ganchardo de 3 Hace bien los predicts este cabrón, eh Juega bien con el ganchito Y lo otro que quería decir Que sí, que a ver Que me... My bad O sea, lo reconozco Engage ya sobre Twisted Fate No me esperaba la Morgana Y éramos 3 contra 3 Y el Jarvan... Bueno, 3 contra 3 Que al final fueron 2 contra 3 Porque el Jarvan se fue a los pibuchillos Y el Econ no tenía maná No era bueno pelear ahí Pero que ya os digo Que sí, Gartar ahí Joder, con la hostia que le metía el TF Madre mía, tú Lo que le caía ahí No sé Yo la verdad que lo vi bastante claro Igual hasta me moría Pero ya te digo Es un 1 por 1 Que al final le ha salido ni tan mal Luego vino la Miss Fortune Bueno, a ver Aquí ¿Le aguanto al pibe este? Pues sí Le aguanto porque voy muy por delante Aparte Ya tengo bastante resistencia mágica Tengo 102 Nah, es que le voy a reventar ahora Me ha dado con la Q Me cago en la... O sea, con la E Me le di ahí con la E, tío Me hacen... Tío, una cosa que me molesta muchísimo con Sion Es... Es... Es que te hagan carambola los minions O sea, tú tiras la E directamente hacia el enemigo en línea recta La E pega un minion Y dices, bueno, vale Espérate, le voy a reventar, eh Pum Y... Pum Salimos de la movida esa Y... 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 ¡Ah! Bueno, flash Te quedas sin flash Que eso, que a veces tiras la E en línea recta O sea, para dar al enemigo Pegas un minion y dices Bueno, no pasa nada Le dará al enemigo Pero el minion En vez de ir en la línea que tú le habías pegado La dirección Como que se va en otra dirección O sea, también en la misma... Perdón, en otra dirección no En una paralela, ¿no? Como que pegas al minion Y el minion en vez de ir en la misma línea recta Que tú has tirado con la E Dibujo en la línea Para... ¡Hostias! Nada, estoy muerto ¡Mierda! Nada, ahora sí que estoy muerto Nada, estoy muertísimo Nada, mátame Mátame, mátame Nada, liada, tío Liada Bueno, ha gastado flash y ha gastado teleport Pero liada Liada que flipas Encima no me llevo ni la placa Que eso Que pegas con la E Le das un minion Y el minion en vez de ir en la misma línea Hace una línea paralela Eh... A la... A la original Pero, claro La hace por arriba o por abajo Y no le das al champion El que quieres pegar Y eso tiltea bastante Muchas veces En fin Van bien mis aliados Van bien Van de puta madre Van de puta madre Van de puta madre Ojo, me he muerto ahí como un bobo, tío De verdad Vale, voy a tirar el teleport Para llevarme a la última placa Rápidamente Ya sabemos Con Sion Ya lo he explicado en otros vídeos La build Ineluctablemente O sea, siempre te tienes que hacer el Sterak Si no es de segundo Es de tercer ítem Pero de segundo ítem ya Es muy, muy, muy Pero que muy bueno Me da igual La puta marca de Kindred, tío No va a ir ahí O sea, estaba abajo hace 10 segundos Y va a ir Es más a futuro O sea, yo me voy a llevar aquí la placa Y la torre también Pues la torre no Ah, pero está bien Una plaquita más Por un teleport Hostia, no soy bobo Sobrevivo Aguanto bastante yo, eh Aguanto bastante Pero me voy a morir Nada, estoy muerto Nada, estoy muerto Joder No estoy jugando bien Con la visión Me ha pillado Morgana Y ahora me ha pillado Twisted Fate Pero bueno No pasa nada Porque es... No, que mucho, tío ¿Aguantas? No tiene ulti Está muerto Uf, se está liando la partida, chavales Se está liando Que flipas Tengo la ulti para volver a línea La bolding va muy bien, eh Hay que confiar en ello Jarvan Espérate que vaya con la ulti Espérate que vaya Jarvan Espérate Que vaya con la ulti Espérate No te esperas Pues nada Pues te quedas tú solo Eres nivel 8 contra nivel 10 Y te va a freír Te va a freír Que flipas, chaval A ver, va el 3 No, porque el 3 Se da la vuelta ahora Pues nada, ya nada Tío, ahí era buena O sea Si Jarvan llega a esperar un poquito Rumble fijo Que se quedaba pegando a la torre Fijo, pero fijo Eso se lo hace él No creo que esté Kinder Si está Kinder Estoy pendiente Me fallo Se ha muerto Miss Fortune en medio Estamos trolleando todos, eh Estamos trolleando todos, chavales Vamos 18-22 O sea, bueno 22-18, ¿no? Vamos ganando Pero estamos trolleando Que flipas, joder Pasadito eres, cabrón Te voy a reventar Nada, es que Tengo miedo ahora Que me venga Twisted Fate Con la ulti Mielesito de que me venga Alguien o Kindred O quien sea Mira, Kindred no está Vale, vale, vale Se va a liar en medio Se va a liar en medio Se va a liar en medio Y tengo que estar Sí, 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 sí Vale, voy Voy Este me va a esquivar Vale, perfecto Me da igual Tú te quedas atrás Yo voy para adelante Y... Vale Tendría que haber ido por el Jhin Sí, me arrepiento He visto todos muy low de life Y he dicho Voy a salvar A la peñita de Gindred Pero tendría que haber ido por el Jhin Sí, 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 sí Es que claro, es difícil Es difícil Es lo que siempre digo, chicos Sion Un grandísimo buffo Que le podrían hacer a Sion Que ni siquiera No le tocas ningún stat Es Que cuando tiras la ulti Con Sion Se te ponga Como cuando Jhin o Serat Tiran su ulti ¿Sabéis cómo digo? Que echan el zoom Para atrás No sé si alguna vez Habéis jugado estos champions Pero si no lo habéis hecho Mirad un vídeo De Jhin o de Serat Y cuando tiran la ulti Estos champions Se les reduce un montón El zoom Y pueden ver Mucho más mapa Pues si Sion Tuviese eso Os digo Que sería un grandísimo buffo Porque muchas veces Tiras las ultis Y cuando estás tirando la ulti Tienes que estar mirando El minimapa Os lo digo de verdad Yo miro el minimapa Cuando tiro la ulti Lo que hago es mirar El minimapa Se va a liar Que flipas Porque el eco está tirando teleport Tío no para de acción En esta partida Voy a tirar la torre Con la polla Fuera Y el eco ha tirado teleport Pero al final Todo ha quedado en nada Todo ha quedado en nada Dejas volver No Ok ¿Qué van a hacer mis aliados? Tengo el heraldo Si muere Morgana Bueno Sin más Tampoco se puede hacer gran cosa Bueno Están iniciando Si, si, si Si, si Están iniciando Vale Matan al TF Aquí no desgasta la ulti Vale Perfecto Podemos Podemos tirar el inhibidor Si, si, si Con el heraldo Tiramos el inhibidor Pero 100% Vamos We can bro Dice el Jarvan ¡Hostia! Que buena Que buena Que buena Que buena We can dice Pues con ese gancho Seguro que podemos Madre 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 Vaya gancho Vaya ganchardo Del puto 3 Tío Se ha marcado Dos o tres De estos Ganchos que flipas Se ha marcado Unos cuantos ganchos Bastante buenos En el amigo 3 Madre ¿Y el rumble no viene O que pasa? El rumble no viene Tío Vale Da igual O sea Vamos a acabar Si no viene O sea No, no Acabamos la partida Acabamos la partida Acabamos Acabamos la partida No ha venido el rumble Yo creo que a dos por descontado Que iban a defender Sus aliados No ha contado Con el gancho del 3 Y ya vendría estando Ah, pues se me cuidan Ah, pues se me cuidan Ah, pues ya está Ala, pues por Opamaster Joder Pues yo que estaba ya pensando En el late game Y que si Me voy a hacer la fuerza De la naturaleza Y no el rostro Porque me da más escudo Chupa tres pingos Ya acabamos Tío Vaya ganchardo Del 3 Y ya vendría Estando Mira, me han dado un honor Y todo Claro, por el heraldo Claro, si es que tenía Una idea de la hostia Pues no he hecho mucho daño A ver, si que he hecho daño ¿No? Pero claro No he salido de mi puta línea Si es que la partida Se ha acabado insta Tampoco he podido tanquear mucho Y tampoco he podido mitigar mucho Pero vamos La decisión del heraldo Es que yo la había clara A ver, también hay que decir Que el gancho de cer Se ha ayudado mucho Pero Vamos Que esta partida La hemos finiquitado Por la vía rápida En un solo movimiento Aprovechando Un pick up Sobre el twist Y para que veáis Como se puede De acabar rápido Las partidas Si se hace bien Nada, chavales Muchísimas gracias A todos Por llegar hasta el final Suscribíos para más Y nos vemos En la siguiente ¡Adiós! I feel No pain But hunger